Para comenzar, procedí a cortar el pastel de chocolate que ya estaba hecho. Voy a utilizar esta bandeja aquí y voy a hacer una especie de cama con este pastel. La parte más difícil de la receta es esta y ahora nos movemos a la segunda etapa. Coloqué aquí una cajita de crema de leche, una cajita de leche condensada, esa proporción que todos conocemos, ¿verdad Gil? ¿Te parece bien así? Esta es la misma base para hacer, por ejemplo, esa tarta de limón, ¿sabes? Aquí vamos a usar de uno a dos, uno a tres limones, ¿vale? Entonces voy a empezar aquí exprimiendo uno y ahora solo hay que moverlo. Y mira, él da este corte, es normal, ¿vale? Ahí él va a empezar a engrosar, ustedes van a ver. ¡Oh, cómo se ha vuelto corpulento, ¿ves? Ahora solo voy a agarrarlo aquí y lo voy a verter sobre mi pastel delicioso. Es muy sencillo. ¡Oh! Ahora, amigos, vamos a esparcirlo, por supuesto, y colocaremos esta bandeja en la nevera durante una o dos horas, o en el congelador durante media hora aproximadamente, ¿de acuerdo? Pero voy a hacer la cobertura con ustedes antes. Gente, la cobertura, toma esta cobertura. No es ganache, no es brigadeiro, es algo que ustedes ni se imaginan y que les recordará nuestra infancia allá, sin duda, que es el Danette Chandelier. Voy a utilizar un total de cuatro, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a ver. Después de que esté más fresco, nosotros venimos y esparcimos aquí con cuidado después de que se enfríe un poco más. O para nuestra cobertura, voy a tomar aquí el raspado de chocolate, mira, con un pelador. ¡Oh! Y solo voy a hacer aquí unas raspas, ¿vale? Ya tengo suficiente lista aquí, solo voy a jugar. Aquí serví en un plato, pero también traje la opción de armar este postre directamente en los potitos. Está bien para ti. En un tarrito de postre, en una copita, también en porciones individuales. Y ahora, vamos a probar. Miren esto, personas en serio. Voy a tomar un pedazo de pastel aquí mismo. Este postre no es para mí. Bueno, vas a tener mucho éxito. Disfrútalo y arrasa con todo lo que puedas. ¡Qué delicia! Sin horno, sin estufa, sin microondas. No necesitas ningún aparato de cocina. Simplemente disfruta. Fuera de cámara. Dani, Diego está aquí diciendo que quiere un pedazo. ¿Puedes dejarlo? ¡Besos, gente! Receta guardada. Solo acceder después. Denle me gusta, comenten, compartan. Besito lo probaré. Está rico, ya lo he comido. Nuestra, qué delicia. La gente que hago las cosas es muy bien.